Hola, hoy vamos a reciclar estos envases rociadores que seguro tenés en casa. Vas a necesitar un poco de gesso, servilleta de decoupage y un papel seda. El papel seda lo vas a recortar en trocitos. Y con un poco de gesso y un pincel vamos a esparcirlo por todo el envase. Vamos a ir adhiriendo los trocitos de papel seda sobre el envase del rociador. Arriba le colocamos un poco de gesso y vamos así adhiriendo todos los pedacitos de papel. La idea es que se vayan formando como arruguitas, así que mientras más arruguita tenga el papel, mejor. El gesso también te ayuda a generar bastante textura. Vas estirando bien el gesso y a medida que lo estirás vas colocando papel. Trata de cubrir toda la superficie, no dejes lugar en papel. Arriba del papel volvés a colocar gesso. Y seguís estirando sobre todo el envase. Colocamos un nuevo papel y gesso por arriba del papel. El gesso nos va a permitir que se pueda adherir perfectamente. Es un mordiente que nos facilita la posibilidad de generar textura. Y que el papel se adhiera y quede bien impregnado dentro del envase. Colocamos un trilogy. Vamos a utilizar pintura latista color morfín y una vez seco, con esponja vamos a comenzar a pintar. De esta forma vamos a ir adhiriendo toda la pintura sobre la textura que filmamos. Cubrimos todo el envase y lo dejamos acá. Elegimos un diseño de serviceta de decoupage, cortamos una tira que arrasamos con los dedos y la pegamos con pegamento Modpush o pegamento para decoupage. Elegimos un stencil y papel kraft para hacer una etiqueta, en este caso yo estoy utilizando un stencil de la línea de aquí. Con esponja y color chocolate vamos a realizar el stencil. Y la esponja siempre acordate que esté bien bien descargada, para que no esté fina. Una vez seco el envase vamos a pegar la etiqueta que hicimos con un poquito de decoupage o cualquier adhesivo que tengas fina. Con una esponja y un color sombra o siena natural vamos a hacer un esfumado generando un estilo vegetal. De esta manera vamos a resaltar todo ese relieve que hicimos al principio. Con pistola de calor vamos a agregar algún adorno que tengas que te guste, pueden ser encajes, cintas, algún moñito, flores. Todo para decorar queda precioso. Y mirá que lindo le queda. Rociador para poner el perfume y poder perfumar tus frenos. Super lindo queda. Espero que te guste, comparte este vídeo y te guste.